Visitamos el circuito de los dinosaurios. La parte fuerte va a ser la paleontológica, donde se van a exponer réplicas de dinosaurios, réplicas de los fósiles. Ya se están construyendo los dinosaurios que vamos a traer acá. Van a ser aproximadamente 20 dinosaurios en un paseo fantástico mostrando los nidos como hace millones de años vivían los dinosaurios acá. Recorrimos el predio donde construiremos el parque temático de los dinosaurios con el objetivo de reforzar turísticamente el departamento de San Agasta y revalorizar el paso de los dinosaurios por tierras riojanas. Gobierno del Pueblo de la Rúa.